Buenas noches mis queridos educandos En esta oportunidad vamos a continuar el tema de aplicaciones derivadas a variables relacionadas especialmente en razones de cambio En una cartera se está depositando material de manera que se va formando como un cono ¿Listo? A razón de 6 metros cúbicos por minuto Entonces aquí me están dando nuevamente ¿Qué es lo que dan? ¿Cómo cambia el volumen con respecto al tiempo? Entonces ¿Cuál es la función del volumen de un cono? Un tercio de pi por el radio al cuadrado por h ¿Qué encuentro acá? Que tanto el radio como h van variando Entonces yo tengo que cambiar una función del otro para poder derivar ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí me van a pedir es que ¿Cuánto cambia la altura del h de t con respecto al tiempo? Ah bueno ¿Cuándo cambia la altura del montículo? Pues del cono Entonces necesariamente debo cambiar r en función de h ¿Qué geometría se forma acá? Miren si yo parto siempre se van a generar en todo momento triángulos rectángulos Entonces de hecho triángulos rectángulos ¿Cómo? Semejante Entonces me dan unas condiciones Me dicen miren acá Que a lo último el módulo o en el momento que yo lo quiero analizar La altura es de 8 y el ancho, el diámetro es de 10 Entonces se van a formar triángulos de 8 de altura y 5 de base, la mitad ¿Cierto? Y vamos a hacer otro triángulo semejante de radio r y de altura h De estos dos triángulos yo puedo encontrar una relación aplicando la semejanza Yo puedo decir que h es a r como 8 es a 5 Como lo tenemos acá Y de ahí puedo despejar el radio Entonces pase este acá, este para acá, este para acá Pues operando Obtengo que el radio es igual a 5h sobre Entonces ahora lo emplacemos en la función del volumen Me queda un tercio de pi por el radio al cuadrado O sea 5 octavos de h al cuadrado por h Entonces opero Entonces aquí me queda 5 al cuadrado 25 8 al cuadrado 64 por 3, 192 Pi por h al cuadrado por h, h al cubo Esta es la función del volumen ya En función ya solamente de quien? De h Ahora si lo podemos derivar ¿Qué vamos a coger? Ese volumen y lo vamos a derivar ¿Ustedes que me va a dar? Pues lo vamos a derivar con respecto al tiempo Entonces que me queda, observemos, miren Aquí, 3 por 25 75 pi sobre 192 Y le resto 1 al exponente me queda h al cuadrado Entonces 75 pi sobre 192 H al cuadrado Volvamos, ¿a quién derivé ahí? A h Con respecto al tiempo Y acá a quien me están preguntando A de h de t Entonces que como lo despejo, miren Este 192 pasa a multiplicar con db de t Listo Y 175 pi h al cuadrado pasa a dividir Entonces obtengo que dh de t es igual Como lo dije 192 que multiplica db de t sobre 75 pi por h al cuadrado Necesariamente, ¿qué necesito para determinar la variación de la altura? El caudal, o sea, db de t Y h en ese momento En ese momento h, ¿cuánto es? Volvamos a la gráfica ¿Cuánto? 8 Perfecto, entonces ahora sí Reemplacemos, miren Me queda dh de t es igual a 192 Por db de t, que me dijeron que era 6 metros cúbicos por minuto Sobre 75 por pi por 8, que es la altura al cuadrado Opero y obtengo una razón de la altura con respecto al tiempo de .012 metros por minuto ¿Me hice entender mis queridos educados? ¡Sí! ¡Qué bien!